Muy buenas, bienvenidos, nos encontramos en el Centro Comercial Olea. Yo les hago una pregunta a ustedes, si tuvieran mil euros que le hubieran regalado para gastar en muy poco tiempo, ¿saben que comprarían? Pues eso, es lo que va a hacer la nubense Manuela García. Y ha sido la ganadora de un concurso de Olea y tiene tan solo 20 minutos para gastar mil euros en diferentes establecimientos del Centro Comercial. Nosotros la queremos acompañar y ver cómo lo hace. ¡Hola, Manuela! ¡Bienvenida, Olea, Manuela! ¡Un aplauso, queridos amigos! ¡En esta plaza de la Universidad de Manuela! ¡Estamos deseando un fuerte aplauso, por favor! ¡Aquí está Manuela! ¡Bienvenida, Olea, Manuela! ¡Un aplauso, queridos amigos! ¡Nuestra rica maruncia, ante los plazes y las cámaras! ¡Hola, Manuela! ¿Qué tal? ¡Doña! ¡Doña Manuela! ¡Hace 10, doña Manuela, bienvenida a Olea! Hoy todo esto que ven es suyo, para recorrer, para visitar la ciudad. ¿Más o menos, ya he hecho un ojito. ¿Y contenta entonces? Sí, sí, muy ideal. ¿Cómo ha sido todo? ¿Me han llamado? Sí, yo rellené por... O sea, eran compras superiores a 20 euros. Y gracias a mi hija, yo le decía, María, esto no toca, esto no toca. Y con dos papeletos, mira, ha salido premiado. Sí que estupendo genial. Solo 20 minutos, tiene que ser complicadísimo. Sí, bastante. Lo que pasa es que ya más o menos... Si no me han quitado todas las cosas que ya más o menos tenía vista, creo que sí. ¿Y va a llegar a 1000 euros? Yo creo que sí. Además tiene... Para ti y para tu familia también, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí. Además vamos a ver cómo sale la cosita nerviosilla un poco, pero... Bueno, pues al final te preguntaremos a ver qué tal la complicación, ¿vale? Mucha suerte, Manuela. Gracias. Van a disfrutar. Manuela, no te preocupes porque ahora vamos a hacer algo para que se te vayan los nervios por completo, ¿verdad? Sí, con el centro de la voz para que se te vayan los nervios. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se te vayan los viajes que hay que espacuar y bajar por el espacio en puerto, Manuela? ¡Qué maravilla! 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 ¡Decidimos en golea de la plaza central! ¡A Manuela García, nuestra rica por un día! ¡Un fuerza aplauso para ella, queridos amigos! Bien, seguiremos a bajar la música... ¡Perfecto! ¡Ay, qué mejor entrada, eh! Esto ha sido una entrada triunfosa. Me da cosa por tus asistentes, que los veo ahí cargados, no hay problema, ¿no? Están acostumbrados, perfecto, están acostumbrados. Muy bien, Ceci, por favor, compañeros, me voy a quitar del medio, con perdón, me voy a quitar del medio, permiso, paso, para que fotografíéis a la protagonista, para que saquéis guapísima, bellísima, a Manuela, Manuela García. Hoy no será Manuela García, será Manuela, Doña Manuela de García. Le ponemos la preposición que siempre, como que le da más nobleza, más empaque al apellido, Bien, Doña Manuela, para este humilde servidor suyo es un honor saludarla, recibirla en Olea. ¿Cómo está, cómo se encuentra, Manuela? Muy bien, un poquito nerviosa. Un poco nerviosa, no te preocupes, porque ahora vamos a intentar entre todos que te relajes y que disfrutes de una experiencia seguro que inolvidable, ¿de acuerdo? Por cierto, Manuela es de Matalascañas, ¿correcto? Soy de Huelva, pero vivo en Matalascañas. Manuela tiene su mansión en Matalascañas, hemos ido a recogerla en su mansión con una limusina, por supuesto, un despliegue de medios por parte de Olea, sin precedentes, porque Doña Manuela de García no merece menos. Esa limusina, que es una auténtica pasada, queridos amigos, quedará aparcada en la plaza de la universidad, ¿de acuerdo? Para todo aquel que desea verla de cerca, montarse, subirse, fotografiarse con ella, podrá hacerlo sin ningún tipo de problema. Bien, Manuela, ¿tienes ya alguna ruta pensada en qué vas a emplear los mil euros? Pues un colchoncito. ¿Un colchón? Tengo visto unas gafitas, gafas, botas, ropa y algún que otro perfume y... No sé, vamos a ver, va a quedar tiempo. Bueno, bueno, bueno. Ojo que 20 minutos, que parece que no, pero 20 minutos da para mucho, ¿verdad, chicos? Para lo que da 20 minutos. Muy bien, vamos a repasar rápidamente las reglas, ¿vale? Doña Manuela va a disponer de mil euros, eso lo tenemos claro, y 20 minutos. Pero además, no puedes... ¿Correcto? Gracias, Raquel. Tienes que comprar como mínimo en cuatro tiendas, ¿de acuerdo? Y ningún artículo que compres puede superar los 500 euros, ¿de acuerdo? Yo te iré animando con ese maravilloso negáfono que me han facilitado, ¿eh? Te voy a insuflar ánimos. Y además, con este cronómetro que tengo aquí, me voy a encargar de cronometrar esos 20 minutos de los que dispones, ¿de acuerdo? Pero antes tenemos que hacer la foto oficial. Ella ha sido la afortunada de este concurso tan divertido. Una forma, una más, que tiene olea de premiar la fidelidad y el cariño de todos los onubenses. De corazón, y ahora te hablo muy en serio. ¿Qué pasa? Que me había monjado. Ay, perdón, perdón, por favor, un paraguas. Por favor. Niño, suelta las cajas. Esto lo arreglamos ahora mismo. Perfecto. Ahí está. Gracias, compañero. Gracias. Bien, solucionado. Si necesitas algo más, tú pide por esa boquita. Manuela, que no hay problema. Te decía que es nuestra forma de premiar la fidelidad y el cariño de los onubenses. Un concurso muy divertido, rico, rica por un día. Manuela, tienes que posar con tu premio. Disfrútalo. Gracias por participar y un aplauso enorme para ella, que va a vivir una experiencia sencillamente única. Hoy, Manuela va a ser, Doña Manuela va a ser la envidia de todos. Bien, tenemos claras las bases, la dinámica. Soltamos, si te parece, el cartón pluma. Raquel, por favor, compañera. Gracias. Vamos a poner el cronómetro en cero. Chicos, podéis, si queréis, soltar las bolsas, los paquetes y así acompañar a Manuela de una forma más cómoda. Bien, queridos amigos, vamos a empezar. Por favor, si se encuentran en alguna tienda a Manuela, les pido que les facilite el paso, porque dispone solo, como hemos dicho, de 20 minutos. Y, si les parece, vamos a hacer una cuenta regresiva desde 5 para activar el cronómetro y comenzar a jugar y a pasarlo bien. ¿De acuerdo? Manuela, ¿preparada? Señores, queridos amigos, cuenten conmigo. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo, Manuela! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Exactamente! ¡Señores, pues ya está! ¡Mil euros ventilados en 12 minutos! ¡Un aplauso, por favor! Al escenario ahora, con calma, queridos asistentes... ¿Sí? ¿Dónde está tu marido? ¿Cómo se llama tu marido? ¡Enrique! ¡Un aplauso para el marido de Nuestra Rica por un día! Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegó de nerviosa aquella. ¿Sí? Te digo una cosa, tu mujer está en forma, ¿eh? Sí, sí, ya lo creo. ¡Madre mía! Vamos al escenario, con tus permiso, Enrique. Muy bien, muy bien. Muy bien, queridos amigos. ¡Mira, comenta! Bueno, ¡qué tal! ¡No! ¡Mira, comenta! ¡Que lo pedimos! ¡Muy bien, queridos amigos! ¡Oh! Permítanme que me seque el sudor, es que ha sido una experiencia... ¡Oh! Manuela, dime la verdad Tú te has estado entrenando, ¿verdad? Un poquillo, sí La verdad que ya tenía cronometrado cuánto tardaba O sea que has hecho como una pretemporada del rico por un día, ¿no? Sí O sea, has venido, has hecho un entrenamiento, has calculado la distancia Pero con tacones y ahora vengo plano, o sea que... Ese ha sido el truco Ha entrenado con tacones y ha venido plana Por tanto, pues... Mira, 12 minutos 12 minutos, 15 segundos Ha necesitado a Manuela para gastarse mil eurazos Y ahora, evidentemente queremos saber en qué te has gastado esos mil euros Tienes a toda la prensa de vuelo pendiente Manuela, ¿nos enseñas por favor tus compras? A ver chicos, por favor Ayudad a vuestra... A vuestra Manuela de vuestra alma Bien Cuéntame, ¿qué es esto? Pues, unas botas A ver, cuando enseñe lo... Espera, 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 espera Vamos a darle un poco de emoción, señores Que esto, que son mil euros Les pido un... Oh, vale, cuando... Vamos a repetirlo Bien, Manuel Un momentito, por favor Un poco de sincronización, ¿de acuerdo, señora? ¿Está usted viendo bien? Bien, correcto A lo mejor digo, le tapa el cámara y no Señores, vamos a saber en qué ha empleado los mil euros Manuela Manuela, ¿qué has comprado? Una gotita ¿Podemos ver las botas? Vamos a ver las botas ¡Oh! Qué cosa más bonita que monas Bonísima Maravillosas, preciosas Qué olor Huele a bueno Es que lo bueno huele, ¿eh? Son buenas, son buenas, ¿eh? Correcto, muy bien Vamos a... A continuar conociendo cómo ha ido la jornada de shopping Este shopping express Lo mismo hemos batido un récord Yo creo que nunca antes había gastado alguien tanto y tampoco Mil euros en doce minutos, ¿eh? Que parecía poco tiempo Que decías ¿Qué compro? ¿Qué no sé a dónde ir? ¡Ay, por favor! ¡Oh! Por favor, qué monería de Snoopy Con esto te vas a pasear tú Tu mansión Tu Villa Manuela de Matalascañas Te la vas a pasear Son para tu hija ¿Está tu hija con nosotros también? Hola, ¿cómo se llama? María Pena María De Peña De Peña, María de Peña María de Peña María de Peña y Cinas Hierbas María, fíjate Mamá lo que te ha comprado en esta Muy bonitas, ¿qué más? Con pijama también Muy bonito Hoy, por favor, qué bata, qué maravilla Pruébatela, pruébatela Exactamente, pruébatela ¿Cómo te queda? Ideal ¿Cómo le queda, señores? Buenísima Guapísima y buenísima Maravillosa Correcto, muy bien A ver, chicos Ahí Tenemos las zapatillas Las botas, las botas El pijama Una bata a juego A ver, ¿qué más? ¡Uy, uy, uy, uy! Te han vuelto locas las gafas A ver Pero bueno, por favor Todos conmigo, queridos amigos Posa, 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 posa para los medios Manuela Unas gafas ideales de sol óptical Que te sientan, te quedan Te hacen aún más guapa que ya es decir ¿Qué más, Manuela? Vamos a guardarlas bien Vamos a guardarlas bien Si el dedo me las pillado Pero no pasa nada Yo, como el que no le duele Estamos conociendo las compras de Manuela Ha necesitado tan solo 12 minutos 12 minutos Para gastarse mil eurazos Emporio Armani ¿Qué es esto? Es un perfume, ¿no? Enseñamos también, por favor Tenemos un perfume de Armani Con clase, con elegancia Perfecto De super perfumerías ¿Qué más? Este ha sido el pico gordo Este ha sido el pico gordo Vamos a ver el pico gordo Este ha sido No lo puedo enseñar Porque no lo iba a cargar Pero en un colchón Ah, un colchón Correcto Hombre, seríamos muy malas personas Si te hacemos cargar con el colchón También te lo digo Nos lo hemos planteado Digo, vamos a darle No, no Muy bien Un aplauso, por favor, para Manuela Que ha disfrutado de mil euros Que falta Ah, que faltan más cosas Madre mía Venga, venga, venga Oye, los asistentes han estado de maravilla ¿Cómo te han ayudado? Genial Estupendamente, vamos Nos habrá puesto Ceroso tu marido ¿No? No, creo no ¿Y qué? Ah, no Todo de buen rollo ¿Eh? Todo de buen rollo Tenemos un chalequito Tenemos un chalequito Y ahora, pues por aquí Unos pantalones Y consigo sacarlos Y una cabeza Bueno, bueno, buenísimos Sí, no, vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Queremos verlo Somos así de cotillas Ahí está, ahí está Bueno, bueno, bueno ¿Qué? A mi menta, digo ¿Qué les parece, señores? Bonísimo Al marido, ¿qué le parece? Esto es ideal para una buena cena ¿Eh? Le ha gustado el colchón Le ha gustado el colchón Bueno, ya en el estreno Ya no nos metemos nosotros Manuela Eso ya Ya te lo llevarán a tu mansión De acuerdo Muy bien Oye, pues yo creo que Ha estado fenomenal Unos mil euros Y unos veinte minutos Bueno, veinte minutos no Doce minutos bien empleados Te ayudamos Chicos, por favor Muy bien Pues ya por último Unas palabras al respetable A los medios Manuela, cuéntanos ahora ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo han sido estos doce minutos Tan especiales de tu vida? Primero perdonarme por correr No, no, no No, ha sido genial Se han portado genial Todos Tanto lo que es el centro comercial Como lo que O sea, la tienda Sus vendedores Todo Muchas gracias Pues señores Pues señores Yo creo que esto Tenemos que dedicarle también Un fuerte aplauso A todo el equipo de Olea A todos los operadores Un aplauso por favor Para todos Que han hecho posible Este super premio Este concurso divertido Lo hemos pasado genial Y encima Manuela Se ha llevado este super premio Y esta experiencia Que bromas aparte A trezo aparte Pues yo creo que ha sido Muy especial Ay, que se emociona Un aplauso para Manuela Que venga el marido Que venga el marido Un momento de familia Por favor Es que han sido muchas emociones Imagínense Imagínense Chicos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien ¿Cómo ha sido la experiencia? Algo avanzada ¿Sí? Hombre Yo estaba sufriendo por vosotros Porque os veía Cargando con las bolsas ¿Cómo se ha portado Manuela? Muy bien Genial, genial Y todo el camino Oye, genial Los asistentes Señores Pues hasta aquí Nuestro rico por un día Ha sido un placer Lo hemos pasado en grande Y ahora Manuela En cuanto te seques las lágrimas Una última foto aquí de familia Y despedimos este ratito tan bueno Que hemos pasado Y que hemos compartido contigo ¿De acuerdo? Venga Tu última pose Señores Su última pose Antes de que nos llevemos de nuevo Manuela a su mansión A la Victoria Beckham A la Lomana Un aplauso Para Manuela Nuestra rica por un día Queridos amigos Gracias por participar a todos Bueno pues nos encontramos ahora Con Amelia Romero Responsable del Centro Comercial OLEA Muy buenas Hola, buenas tardes ¿Cómo ha sido la iniciativa? Pues la verdad que muy contenta Muy satisfecha con los resultados Y sobre todo eso Como siempre Dar felicidad a los hogares A las familias de Huelva Y la provincia En este caso ha sido La afortunada Una familia de Matalascañas Y la verdad que muy contentos Muy emocionada por ver Como estaba ella Contenta, ¿no? Comprando Esas carreras Sí, la verdad que sí Que todas las tiendas Están involucradas Y la han ayudado Y en tan solo 12 minutos Ha conseguido gastarse mil euros ¿Cuál es el objetivo De este tipo de iniciativas? Pues fidelizar a los clientes Y dar satisfacción Y dar felicidad A todos los hogares De Huelva y de la provincia Y que vean que en OLEA Pues la verdad Siempre pasan cosas Sorprenderlos Y darle felicidad La verdad sobre todo eso Pues muchas gracias Y a seguir Fidelizando a los clientes Y para que nosotros Y los que están en casa Puedan disfrutar De iniciativas como esta Muchas gracias Gracias a vosotros No podíamos marcharnos De OLEA Sin hablar con la ganadora Con Manuela García Muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, ¿cómo se siente Después de toda la carrera Para comprar Y gastar esos mil euros? Tranquila Y las carreras Porque Parece que no te va a dar tiempo Pero bueno Ya después Cuando ya vi Que ya más o menos Estaba la cosita Ya más relajadita Más tranquilita Y nada Genial Estupendo Hablamos también Al principio Ya tenía esa idea Más o menos clara De lo que quería comprar El colchón Ha sido Pues gracias A ver No parece No es fácil Gastarse mil euros En veinte minutos Entonces claro El colchón La verdad es que Partiendo de ahí Ya después Ha sido súper fácil Ya Así que muy bien Muy bien Lo difícil quizás Son esas claves De no poder gastar Más de 500 euros En un producto Y entrar en cuatro tiendas Recordamos Exactamente Entonces ya Partiendo de 500 euros Ya más o menos Tenía visto a las tiendas Que posible Que ya podía más o menos Terminar O englosar el resto Y ya Pues ha ido todo Sobre la marcha Pensé que me faltaba tiempo Y cuando me han dicho Digo Dios mío Cuánto he corrido Pero muy bien Muy bien Muy bien Porque es que además Habíamos más o menos Calculado las distancias Y eso Y yo pensaba que no Que no Que no Que no Por eso he corrido tanto Vamos Porque yo creí que no Pero bueno Al final lo ha conseguido Y le ha sobrado tiempo Estupendo Ha sido genial Vamos Una experiencia muy buena Y además La experiencia de ser Rica por un día Que ha venido vestida Para la ocasión Con los dos asesores Yendo como una famosa Por el centro comercial Es genial Porque Tú coger una cosa Y como yo digo No tener que mirar El precio Darle la vuelta Solamente para ver El precio O sea La talla Pero no El precio Que más da Yo lo como O sea Eso ha sido genial Para repetir otra vez Bueno sí Seguirá echando más papeletas A ver si toca Bueno pues Enhorabuena Que disfrute De todos los artículos Que ha podido comprar Con esta iniciativa Y bueno Que haya suerte Si hay otra oportunidad Esperemos ya Pondré el nombre De mi marido Supendo Muchas gracias Bueno pues Después de hablar con Manuel Ahora sí nos despedimos Esperamos que ustedes También hayan disfrutado De esta iniciativa Y bueno ya saben Que la suerte puede tocar Por un día Así que el próximo concurso De Olea No se lo piensen Y prueben su suerte